La Cruz Roja Costarricense podrá obtener más recursos para continuar brindando su labor social en el país tras dictaminarse afirmativamente el Proyecto 21.148, una modificación a la Ley de Creación de la Contribución Parafiscal para el Servicio de la Telefonía Móvil y Convencional, que amplía la base de cobro a todos los servicios de telecomunicaciones, no solo telefonía fija y móvil, sino también por internet. Este proyecto lo que viene es a modificar un parafiscal que ya existe con el fin de adecuarlo a las condiciones del mercado actual en que nos encontramos. Hoy tenemos una realidad y es que las llamadas telefónicas vienen en disminución desde el 2014 para acá y las estadísticas y los índices nos lo han demostrado. La contribución será de 1% sobre la facturación mensual de los ingresos totales. Esto debido a que la modalidad que usan los costarricenses para comunicarse hoy son por plataformas virtuales como WhatsApp, Facebook, Instagram, Skype, entre otros, y no tanto ya con la telefonía fija o móvil, por lo que los recursos de la benemérita institución se han disminuido. Serán agentes, retenedores y preceptores de la contribución parafiscal los entes que prestan servicios de telecomunicaciones en el país y trasladada a la Tesorería Nacional.